hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo una reseña más de un producto de catálogo y pues quiero compartirles mi experiencia con esta crema para pies que es el catálogo de fuller y es la que tiene cafeína recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues aquí les comparto aquellos productos que me han funcionado y también aquellos que me han decepcionado en la cajita de información les voy a dejar el link de varias listas de reproducción hermosuras para que las chequen y pues vamos a lo que viene siendo este producto que es una crema para pies maltratados que tiene ese efecto de frío y reparador vienen una presentación de 80 gramos y es de la línea de terapia donde vienen todos los productos para el cuidado de nuestros pies como les digo es el catálogo de fuller es un producto que no tiene mucho que salió es un producto de los nuevos cuando salieron varias cositas con la línea de café y pues trae por la parte de atrás lo que viene siendo la clave con la que aparecería en folleto nos trae una pequeña información que está dermatológicamente probado también nos trae su modo de empleo las precauciones sus ingredientes y también que está hecho en méxico para la casa de fuller este esta presentación viene así como en una forma de tubito de pasta dental traía un papel metálico que la protegía y su tapita viene en color café la cual la podemos abrir así miren para sacar el producto el producto hermosuras tiene un ligero color cafecito como café con leche pareciera que es una base de maquillaje ahí mirándola es súper engañosa la textura es muy suave es como una crema aguano cita y si tiene esa este consistencia súper hidratante miren la absorbe muy rápido lo que es la piel tiene ese efecto tal cual de efecto calor ese efecto termogénico se empieza a sentir ahí el calorcito debido a su componente que también tiene que es la menta ya que contiene también unos toquecitos de menta además de la cafeína también tiene vitamina e y tiene urea pero que que le aportan todos estos componentes a esta crema pues lo que viene siendo la cafeína que pues tiene múltiples beneficios verdad y también algunas contraindicaciones en lo que vendría siendo el consumo de la cafeína pero hablando pues ya así cosmetológicamente por decirlo así pues es un componente que tiene esas propiedades hidratantes y que ayudan a retrasar la pérdida de la elasticidad en nuestra piel también lo que es la vitamina e pues es muy útil hermosuras porque protege a nuestra piel de los radicales libres como vendrían siendo los rayos v del sol tiene urea que también la urea pues es un hidratante natural que elimina las escamas de la piel es muy útil por ejemplo para el pie de atleta o de repente también para si tenemos ahí extrema resequedad pero nuestros pies no nos huelen simplemente pues es resequedad y para las personas que tienen mal olor en los pies también es muy favorecedor en lo que viene siendo el toquecito de menta que pues aporta esa sensación de calorcito verdad pues también tiene esas propiedades antisépticas además de que ayuda a calmar las irritaciones porque pues si tenemos nuestro pie muy resequito pues de repente nos da mucha comezón ardor y eso nos va a ayudar a calmar esa sensación porque hay veces que quieres rascarte me ha pasado hermosuras y de repente con algún cierto tipo de calzado que te causa esa alergia esa irritación o como que te quema la planta de los pies y quieres darle vuelo a esos zapatos pero pues son básicos quizás sean el calzado para el trabajo el calzado para la escuela para no sé algo un evento que tengas que llevar esos zapatos y ahí te aguantas pues esta pomadita o esta crema para pies es muy favorecedora en la restauración de nuestros pies secos además de que también si no los tenemos secos y los la utilizamos pues nos va a ayudar a que no vayan a resecarse es como un preventivo también es una crema que podemos utilizarla tonto de día como de noche y aquí la recomendación es simplemente aplicarla sobre nuestros pies perfectamente limpios como una cremita así como te la aplicas en el cuerpo después de salir del baño esta cremita en nuestros pies ahí dando un ligero masaje entre los deditos y después ya podemos aplicar lo que viene siendo nuestro calcetín nuestra toby la media o simplemente pues dejar que la absorba nuestra piel y si no utilizas ningún tipo de esta prenda que proteja tus pies pues ya puedes poner tu calzado y ya puedes andar ahí todo el día caminando o también en la noche también se recomienda en la noche ya para irte a costar y ahí que hagan efecto la podemos aplicar las veces que quiéramos y es un producto súper económico que anda entre los 40 a 60 pesos pero no necesitas gran cantidad de hermosuras basta con muy poquita cantidad para que este haga su función y es un hidratante riquísimo la sensación también de descanso cuando llegas súper agotado del trabajo tuviste un día muy fuerte o quizás llegaste de hacer ejercicio no sé de caminar y pues también te sirve ahí como un como un este digamos como un medio relajante que te va a ayudar ahí a descansar tus pies también además de que los va a proteger y el agradable aroma de café riquísimo si a ti te encanta el café te gusta el aroma café wow esta cremita te va a fascinar y pues esto sería todo hermosuras espero les haya gustado este pequeño videíto déjenme saber en los comentarios si conocen este producto si les gustó no les gustó porque fue así de igual manera si les gustaría probarlo y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta la próxima quienes lo pueden utilizar hermosuras todos los miembros de la familia ojo con los pequeñitos nada más y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye